Este camión tipo container que quedó atravesado sobre uno de los carriles del viaducto semidei. Fíjense ustedes, reportaban una cola tremenda de vehículos en ese lugar a raíz de este incidente. En principio muchos no sabían por qué se había dado esta congestión vehicular, hasta que luego ya los reportes comentaban que se trataba de un camión de gran porte que se dirigía a la avenida Viadores del Chaco, cuando al subir al viaducto semidei se terminó quedando sin frenos. ¡Qué varo! Imagínate el peligro que implica esto. Hasta las 2 de la mañana hubo embotellamientos a raíz de... Congestión vehicular. La acción realizada por el hombre que iba al mando del camión que trasladaba más de 30.000 kilos de mercaderías terminó evitando lo que pudo haber sido una verdadera tragedia. Debido a sufrir este inconveniente el conductor decidió arriesgarse y realizar una maniobra brusca para quedar totalmente atravesado sobre uno de los carriles evitando de esta manera terminar impactando contra la extensa fila de vehículos que tenía por delante. Fíjate lo que hizo el hombre, Fito. Como sabía que al perder los frenos iba a ir directamente para atrás contra los vehículos que estaban en la cola, lo que hizo fue como que ponerse en esa posición para trabar el vehículo. Imagínate la rapidez que tuvo dentro de todo mentalmente como para poder reaccionar. El suceso se dio cerca de las 20.30, pero bien decía Fito, hasta cerca de las 2 de la mañana seguía ocasionando gran congestión vehicular. Hasta últimas horas todavía no lograba mover el camión container del sitio debido a la difícil posición en que el vehículo quedó ubicado. Sí, gracias a Dios que no hubo víctimas que lamentar, ¿verdad? Aparentemente el camión se quedó sin frenos y se quedó así. ¿El conductor ya manifestó que tenía problemas anteriormente el vehículo? No, 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 no manifestó eso, solamente ahora. ¿Él al llegar al puente se quedó sin frenos? Sí, aparentemente según el conductor se quedó sin frenos porque tenía mucho vehículo adelante también y porque tardó para seguir circulando y se quedó sin frenos. Ah, también por la posición misma que se encontraba. Así mismo. ¿Tuvo que realizar una maniobra brusca? Sí, para que se quede su vehículo ahí. Ahora estamos haciendo el desvío hasta primer presidente y de primer presidente a Madalí. ¿Otros vehículos involucrados que fueron afectados? No, no, solamente este. ¿El conductor tampoco surgió ningún tipo de... No, no, gracias a Dios no. No, no, gracias a Dios.